Los implantes robóticos estimulan la regeneración del tejido dentro del cuerpo. La atracción mecánica estimula el crecimiento de órganos huecos atrofiados. Podría ayudar a tratar defectos como la atresia exofágica y el síndrome del intestino corto. Un robot médico implantado y programable puede alargar gradualmente los órganos tubulares mediante la aplicación de fuerza de tracción, estimulando el crecimiento de tejidos en órganos atrofiados sin interferir con la función del órgano ni causar una aparente incomodidad. El sistema robótico descrito induce a la proliferación celular y alarga una parte del esófago en un animal grande en un 75%. Mientras que el animal permanece despierto y en movimiento, los investigadores dicen que el sistema podría tratar la atresia exofágica de paso largo, un raro defecto de nacimiento en el que falta parte del esófago y también puede usarse para alargar el intestino algado en el síndrome del intestino corto. La operación actual más efectiva para la atresia exofágica de brecha larga es por medio de suturas ancladas en la espalda del paciente para tirar gradualmente del esófago. Para evitar que se rompa el esófago, los pacientes deben estar paralizados de un coma inducido médicamente y deben someterse a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos de una a cuatro semanas. El largo periodo de inmovilización también puede causar complicaciones médicas como fracturas óseas y coágulos de sangre. Este proyecto demuestra la prueba de concepto de que los robots en miniatura pueden inducir el crecimiento de órganos dentro de un ser vivo para su reparación o reemplazo, evitando así la sedación y la parálisis que actualmente se requieren para los casos más difíciles de atresia esofágica. Los investigadores dijeron los usos potenciales de tales robots aún no se han explorado por completo, pero sin duda se aplicarán a muchos órganos en el futuro cercano.